Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Salieron o no salieron? Buenas noches. Hola. Hola. Salieron de pari el fin de semana, ¿no? No, en casita. No, en casita. Te he dicho, hermana, no vamos a hacer paris. Está bueno que estén en casita. It's been hot. Ha estado bien caliente todos estos días, ¿verdad? Súper caliente. Horrible. It's been horrible. Ok. Bien. Vamos a comenzar entonces. This is questions about the virtual platform, questions about any exercise, any doubt. Preguntas acerca de la plataforma virtual, alguna duda, pregunta antes de que comencemos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, porque yo he estado haciendo mis ejercicios y no me salen bien. No sé si soy yo. ¿Qué error le parece? Como si no estuvieran bien escritos. Ajá, por ejemplo, donde es de completar unas oraciones, yo las pongo, solo una me salió buena. Y yo las pongo en el traductor y me salen bien. Pero al escribirlas allí, solo dos me salen con error, solo una me sale correcta. Solo una le sale correcta. Ok. ¿Qué ejercicio es? ¿Se recuerda qué ejercicio es? Creo que es en la tres. No lo anoté solo. Y en el ejercicio dos, el número doce, donde sale la casa de la americana. Allí la aplicación, la plataforma da, da tres, tres, este, opciones. ¿Qué? Yo las marco, pero los dos me salen bien. De ahí con la otra que este, me escucha. Sí, sí, la escucho, la escucho, continúe. La otra que sale donde es el hotel, en esa sí me salen bien. Pero en la dos doce, me sale una que no. Y en la cuestión de donde es el hotel. Dígame, continúe. En el what do you, do you do, donde sale, ¿de qué trabajan ellos? Yo le pongo las palabras y igual no me completa la calificación. No se la completa. Ok. Necesito en este caso los números de ejercicio para que los podamos revisar ahorita. Porque, este, para moverme yo en la plataforma, sí necesito el número del ejercicio. Si es el dos, el dos doce, ese sí lo puedo, lo puedo ver. Porque es en este caso el de la, el de la casa, ¿verdad? Special House in America South Wales. Ese sí lo puedo ver y con mucho gusto podemos contestarlo juntos. Sin embargo, los otros ejercicios que usted me comenta, necesito que por favor me comente cuál es el número del ejercicio para yo poder buscarlo de manera inmediata. Que sería un poco más sencillo para mí. Ok. En la sección 1.10, dice alguien que le sale mal. Vamos a ir en orden. Ahorita vamos a verificar el 1.10 y posteriormente vamos a verificar el 2.12 que nos decía Datna. Y si encuentra el del número 3, este, me avisa cuál es el número 3, el que usted tiene. Ok. Cada vez que sí. Sí, por favor. Y me lo pone en el chat. Me lo pone en el chat para tenerlo ahí presente. Voy a buscar ahorita el ejercicio. Regálenme un segundo. Porque acá para moverme en la plataforma virtual. As you have there the inconvenience that takes a little bit longer to load. También para mí a veces toma un poquito de tiempo que cargue. Vamos a ver. Si en algún momento no me pueden escuchar, por favor, me avisan. Porque mi internet me está diciendo que hay un problema con la conexión. Entonces, si en algún momento ustedes me dejan de escuchar, por favor, avísenme a través del chat. O si estoy hablando y ustedes no me escuchan, de igual manera díganmelo, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Y se puede. Si la miren. Yes. Yes. Ok. Muy bien. En el 1.10 dice la siguiente instrucción. Acá nos pide en este caso que tenemos que descifrar las preguntas para completar la conversación. Escriba la pregunta en los espacios en blanco. Esta vez no necesita colocar el signo de pregunta. Al final ya está colocado. Entonces, en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es ver la pregunta, que es la pregunta que nosotros tenemos acá entre los paréntesis y tenemos que colocarla en el orden correcto. En el orden correcto, en este caso, que es lo que va primero, que es lo que va primero y tenemos que en este caso seguir bien todas las reglas de ortografía. ¿Cuál es la regla de ortografía? La primera palabra en mayúscula, un solo, verdad, lo que es una sola oración con los espacios adecuados. Si usted tiene doble espacio, lo que hace la plataforma es que no lo toma. Si usted le pone un punto, tampoco lo toma, verdad. Acá, por efectos que yo, pues, de alguna manera ya había comenzado o ya había hecho una parte de los ejercicios, me aparece cuando yo le doy clic acá, me aparece la oración ya resuelta. Así que veamos acá. What time do you eat lunch, verdad? ¿Cuál es lo primero que tenemos? Recordemos que lo primero que nosotros tenemos en una WH question es la palabra WH, verdad. Ya sea, where, what, how, etc. Are the ones that you know. Then, in this case, time is the same as what time is it, right? Es la misma con la que nosotros preguntamos a qué horas. Entonces, este what time, como que van juntitos y ya van ellos dos juntos, verdad. Posteriormente, recordemos que tenemos nuestro auxiliar y luego del auxiliar tenemos el sujeto, pues, luego del sujeto, su, verdad, lo que es su, su verbo y al final, verdad, lo que tenemos es en este caso su complemento que es lunch. Dice que aquí nosotros ya no tenemos que agregarle el question mark por si ya está agregado para nosotros al final y esa sería la estructura, verdad. Ya veo, Nancy nos comenta que en el caso de ella le estaba poniendo el question mark y que cuando se lo retiró ya a ella le aparecía bien. Entonces, hay que tener cuidado, verdad. Gracias, gracias por indicarme el ejercicio, Dana. Muy bien, tenemos este acá. Luego, posteriormente, nosotros tenemos el otro. Como les comento, a algunos yo ya los había empezado a hacer y les había borrado las respuestas. Igual cuando ya lo pongo, pues, a mí me sale la respuesta. Does this class start at 8 o'clock? Entonces, lo mismo, verdad. Nosotros tenemos que ver acá con qué está comenzando. Fíjense que los ejercicios estos es como en un examen. A veces vienen un poquito tricky. ¿Por qué tricky? Si usted se fija, das está con mayúscula o sin mayúscula. ¿Cómo está das? Sin mayúscula. Sin mayúscula, verdad. Entonces, nosotros sabemos que por regla, toda oración que comienza, incluyendo en el español, verdad. Toda oración después de un punto debe de llevar una mayúscula. Entonces, lo mismo pasa acá. Aunque usted vea en minúscula el das, acá por lo necesario lo está pidiendo, verdad. Lo está pidiendo el das. Entonces, lo importante es que usted tenga la oración en el orden adecuado. ¿Por qué razón? Porque si usted la tiene en el orden adecuado, cuando usted le dé hit en show answers, cuando usted presiona show answers, va a ver qué es lo que le hace falta. Si ya sea en este caso, lo que es la mayúscula, un punto, una coma. En algunos casos, cuando usted no está dando respuesta, le pide que ponga la coma. En algunos otros casos, no. Entonces, acá tenemos esta, verdad. A what time does your class start, right? Or does this class start at 8 o'clock? Verdad, así sería. Alguien me dice que también en la 3.2 la pregunta 7. Ok. En la letra C, la pregunta 3. Muy bien, lo vamos a ver. Acá en este caso, verdad, de nueva cuenta. Yo tengo ya acá WH question al primero con su respectiva mayúscula en la W. Luego tengo yo, mi auxiliar sujeto, verbo, complemento, que es English, ¿verdad? Otra situación, todo nombre propio, como lo es English, que sería el nombre del idioma inglés, o si usted tuviera francés o italiano, todos esos nombres van a ir con mayúscula, ¿verdad? Así como lo de los países. Las mismas reglas que nosotros aplicamos para nuestra gramática española también son aplicables acá en el inglés con respecto a los nombres propios. Entonces, eso es algo que se debe de recordar. Y por último, pues tenemos el play soccer. Dice, do you and your friends play the sports on weekends? Entonces, en este caso me va a decir, do you and your friends, tú y tus amigos. Acá nosotros sabemos que está hablando de ellos, ¿verdad? El joven, la joven y los amigos de ella que si juegan algún deporte los fines de semana, ¿verdad? Y de igual manera, de nueva cuenta, do con su respectiva capitalización o la D, ¿verdad? En la D. Oye, vamos a ver acá. Y si ustedes se fijan acá, ¿verdad? Aquí es donde nos aparecen ya completas. Y podemos darle acá a show answer. Cuando a usted le aparezcan las demás buenas y una mala, dale en show answer. Por lo general en el show answer se pueden ver las diferentes combinaciones que usted puede llegar a tener en esta oración. Bueno, como le digo, bueno, en mi caso mi computadora no me saca la apóstrofe recto. Busque la apóstrofe, la puede buscar en Google, copiar y pegarlo y ahí ponerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá si ustedes pueden ver en el show answer, nos da las diferentes tipos de combinación. Y usted puede tener combinación en qué sentido, todas mayúsculas o mayúsculas la primera y las demás minúsculas. Entonces, si usted le presenta algún problema, intente hacerlas todas mayúsculas a ver qué es lo que sucede. Y de igual manera hay que hacerlo en todas minúsculas. Si ya intentó más de cinco veces, probablemente va a tener que reiniciar la página, ¿verdad? Va a tener que reiniciar la página porque a veces la página es bien caprichosa y hay que reiniciarla nuevamente, ¿verdad? Hay que reiniciarla nuevamente. No sé si hasta acá estamos bien. ¿Los demás? ¿Cómo estamos? Yes, ma'am. No tuve tiempo. Yo lo hice. Ustedes ya lo hicieron. Muy bien. Sí, antes de continuar con lo que es la plataforma virtual, un pequeño paréntesis entre los ejercicios que estamos viendo esta noche. Por favor, ¿verdad? Yo no, bueno, yo la verdad soy una persona que no me gusta mencionar nombres dentro, ni siquiera dentro del chat de WhatsApp, ¿verdad? A menos que se me sea requerido hacerlo así, ni tampoco a través de una videoconferencia. ¿Por qué razón? Tanto ustedes, señoritas, caballeros, ¿verdad? Somos adultos como mi persona y conocemos nuestras responsabilidades y sobre todo la responsabilidad que adquirimos al tomar una beca. ¿Qué quiero decir con esto? He estado revisando sus progresos en plataforma virtual. Hay personas que están en ceros, ¿verdad? Ustedes ya saben quiénes son si están acá presentes, ¿verdad? Y hay personas que hasta ya terminaron y muchas felicidades. Los que ya avanzaron a su midterm, los que están avanzando, los que han tenido inconvenientes, etc., ¿verdad? Entonces, por favor, hago un atento llamado a aquellos que están en ceros, que avancen lo más que puedan. ¿Por qué razón? Porque yo sé que de alguna u otra manera a nosotros se nos solicita que por favor se les pida que avancen. Y es un maldito que se mencionan nombres, ¿verdad? Para mí, yo no me gusta mencionar nombres, les soy honesto, porque siento yo como persona que cuando mencionan el nombre de uno por una situación que no está bien o que no es positiva, es algo que a uno como persona, pues, hace sentir mal. Entonces, a mí eso no me gusta, ¿verdad? Entonces, como les digo, todos conocen su responsabilidad. Yo no quiero decir con esto, ¿verdad? Que son irresponsables, no de ninguna manera. Yo entiendo que ustedes tienen, pues, tenemos trabajo, tenemos que hacer cosas en el hogar, ¿verdad? O sea, personas que no solamente trabajan, sino que también son amas de casa, padres de familia que llegan a hacer, pues, tareas con sus hijos, otros que trabajamos y estudiamos en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy interesante que, pues, en un libro también muy interesante que nos dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Entonces, la mentira más grande que alguien le puede dar a usted en cualquier ámbito de su vida es que no tiene tiempo, que no hay tiempo, porque eso no es cierto. Para todo hay tiempo, dice ese libro, ¿verdad? Para todo hay tiempo y es verdad. Entonces, hay que organizarnos, se lo digo yo porque yo también hago muchas cosas en mi diario vivir. Hay que organizarnos para poder dedicarle por lo menos 15 minutos de su día a su plataforma virtual. ¿Por qué, mis estimados? Porque es su diploma, es su aprendizaje y es lo que un día lo va a llevar a abrir otra puerta. Que el camino está largo. O sí, el camino es largo para todo, ¿verdad? Inclusive para los que estamos acá enfrente de ustedes, pues, enseñando un poco de lo que nosotros sabemos. Ha sido largo también. Tampoco ha sido fácil. Pero hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Así que a los que no han avanzado, les hago un atento llamado. Avance, avance, avance. No lo dejen para la última hora. Porque dejarlo para la última hora, yo quizás en ese momento, ya no voy a poder estarle contestando o me voy a atrasar en contestarle y usted va a estar en el apuro de que yo le pueda contestar. Entonces, hagámoslo de manera apropiada. Avance. Para que, ¿verdad? También evite usted que le estén ahí recordando. No ha avanzado, ¿verdad? No ha avanzado. Entonces, eso tampoco es bueno, ¿verdad? Porque uno se siente, ay, no he avanzado, ¿verdad? Entonces, no. Lo hacen de buena manera para que usted pueda avanzar y recuerde, por si se nos ha olvidado, ¿verdad? Y que también, pues, pueda mantener su beca. Recuerde que es importante. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Mi responsabilidad es estar aquí, presente con usted, ayudarle en lo más posible, en todo lo que se me sea posible. Y su responsabilidad es avanzar, ¿verdad? Y asistir a la clase una horita. ¿Difícil? O sí, créame. I wish to be sleepy, ¿verdad? Yo también quisiera, pues, estar en mi camita. Pero I know, I know that I need you and you need me, ¿verdad? Yo las necesito y ustedes necesitan a mí. Así que aquí estamos. So, bien, say that, dicho eso, let's continue. Entonces, vamos a continuar en este momento. Ahora ya tenemos el 1.10 y, pues, vamos a continuar con el otro. Alguien me hablaba de uno del número 2. ¿Cuál es el del número 2? Que no lo apunté. Alguien me comentaba uno del número 2, que no lo apunté. 2.12. 2.12. Ok. Vamos a pasarnos a la sesión 2. Does it have a view? Ok. Vamos a ver. 2.12. 2.12. Es el último. Es el reading. El 2.12. Ahora sí. Instructions. Read the task and the listado de las elecciones de los artículos correctos de cada casa. Muy bien. Vamos a tener que hacer el listado de los artículos correctos de cada casa. Dice aquí. 3 chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, 2 beds in the floor, and wood burning stuff. ¿Verdad? Esta cocina, pues parece que es de leña, ¿verdad? Hay que quemar leña para hacerla trabajar. Entonces, acá dice que en Sandra Cisneros House, right? Vamos a ver Sandra Cisneros. Is this one the first one? In San Antonio, Texas, right? ¿Alguien puede ayudarme a leer el párrafo? Si lo miran ustedes en su plataforma virtual o si lo alcanzan a ver desde acá. No sé si lo pueden ver. ¿Alguien lo puede leer, por favor, si es tan amable? O comenzar a leer. Todo el texto, teacher. Todo el texto, por favor. Teacher. Diga. ¿Qué es lo que yo? Muy bien, Modesto, gracias. Ok. Ok. Gracias, Modesto. Hágalo, por favor. En San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the... Is the home... ¿Lo movió? Perdón. Es que esto se mueve. Ok. ¿Quién mira que esto? This house is the home of Sandra Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican-American guy. She is famous for her interest in history. The house has a pork with a pink flow. The rungs are green, pink, and purple. There are many books and colorful paints. Many other houses near Mr. Cisneros' house are great or beige. So, her house is very different. And some of her neighbors think her house is too colorful, but Mr. Cisneros loves him. Loves him. Loves him. Loves him. Ok. Thank you, Modesto. So, this one, the M-S, right, is Miss. Miss Cisneros. Miss Cisneros. Miss Cisneros. Entonces, este M-S es la señorita Cisneros, ¿verdad? Para decir, ella no está casada, ¿verdad? No está casada la persona. La palabra, esta palabra, ¿verdad? Tengo miedo de mover esto. Esta palabra es famous. 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 Esta palabra es stories. 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 Si usted me dice history, usted me está hablando de la historia, ¿verdad? De cualquier país, ¿verdad? De historia en general. O, por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eso sería history. History. Con una H. Pero esto es una story. 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 Yes. Stories. Stories. Entonces, estas stories son solamente historias como lo que sería un relato, ¿verdad? Un relato. Como un relato. Haga de cuenta y caso la novela de Harry Potter, ¿verdad? La novela de Harry Potter es una historia que le cuenta la vida de este niño y así sucesivamente, ¿verdad? Dice que ella es una famosa escritora, ¿verdad? México-americana. Otra que puede escuchar, pues, neighbors. Neighbors. ¿Verdad? Esta palabra es neighbors. 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 Sí. Neighbors. Los vecinos. ¿Verdad? Las personas de alrededor que viven a usted. A su derecha izquierda, en frente y atrás. Veamos. Cisneros. Loves. 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 Esta palabra se hace un linking acá, ¿verdad? Y se escuchan las dos juntas. Loves. 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 No lost. Loves. 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 Tenemos parte de ello, ¿verdad? De lo que es. Nos dice, ¿qué tiene esta casa de especial? ¿Por qué es especial esta casa? Por sus colores. Por sus colores, ¿verdad? Dice que hay algo interesante. Aquí le empieza a describir. Lo primero que describe, ¿qué es lo que hay? Una historia. Porch. Un porch. Un porch, ¿verdad? Un porch. Un porch. ¿En qué color? ¿O qué color tiene? Pink. Pink. Right? With pink. Pink. ¿Verdad? Tiene su piso rosadito, ¿verdad? El porche es como una terracita, ¿verdad? Afuerita de la casa. O ese doorstep que le llaman, ¿verdad? Lo que es la parte de la puerta. Antes de llegar a la puerta. ¿Cómo le llaman a eso? Bueno, en los hoteles le llaman lo ven. No. El porch. Sí, es el porch. Nosotros acá le decimos como pequeña terraza, pero en realidad esto está afuera ante a cabalito, ¿verdad? Lo que está antes de la puerta principal. Por lo general allá le llaman el doorstep o el porch, ¿verdad? Exactamente la traducción de porch lo diría como una pequeña terraza antes de entrar a lo que sería la casa, ¿verdad? Veamos lo siguiente. ¿Nos sigue describiendo? La fachada. Sí, la fachada. Donde usted puede poner algunos muebles, ¿verdad? Algunas casas tienen su fachada y tienen algunos mueblecitos ahí. También ya sea un sillón, una mesita, etc. Ok, let's see. After the pink floor, what do we have? The rooms. The rooms, ¿verdad? There are rooms green, pink, and purple, ¿verdad? Tenemos rooms pink and purple. Después tenemos, there are... Many books. Many books and colorful paintings, ¿verdad? Many books. There are here, we have here, there are many books, ¿verdad? There are many books. Veamos, ¿qué más tenemos? Tenemos otra. There are... What else? White house. House white or beige. It's a house white or beige, ¿verdad? But here... Fíjense que acá, si ustedes se fijan en la última parte, entre dos, lo que son dos estrellas. Bueno, yo le digo a star, ¿verdad? Estos son los asteriscos. Dos estrellas. Entre las dos estrellas tenemos las cosas que están divididas en la casa, ¿verdad? Primero tenemos la casa de Sandra Cisneros. Aquí ya tenemos que tiene un porche, este, de color, pues, con un piso rosado. ¿Nos menciona algo de camas? No, ¿verdad? No, esa es la siguiente lectura. Esa sería la siguiente lectura. Entonces, aquí para terminar, there are... Color painting. Colorful painting, ¿verdad? Parece que esta persona ama los colores, porque sí se ve que tiene cosas de muchos colores. Then we got Lorraine Nelson, ¿verdad? So, let's see on Lorraine's house. Can someone read Lorraine's house? Si están amables. Yo te juro. Go ahead. Every year, many people visit Arizona, Arizona, to learn about Native American tribus. Most people stay in the autos, but some people stay in traditional Native American home. Call it Ongos. Lorraine Nelson, a teacher... From Arizona, invite visitors to stay in their home. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning store. Mrs. Nelson, a teacher, heard questions about Native American traditions. Thank you very much. Go ahead, I'm sorry. Sí, iba a decir, lo siento. Thank you very much. Muchas gracias por la lectura. Let's see. This one, the state, Arizona. 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 Okay. This one is Native. 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 Okay. Native American tribes. 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 Yes. So, this one is home. Call it Ongos. 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 Yes. Yes. And then we have the advice to stay in her organ. It's a, there are three chairs and a wood starting. Stuff. Stuff. Esta palabra es stuff. 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 Sí. Esta B y esta V, ¿se les enseñaron la diferencia cuando les enseñaron el alfabeto? No. Okay. Muy bien. Vamos a darle así un brochacito rápido, ¿verdad? Me voy a acercar a la cámara porque necesito que vean mi boca. En el caso de la B, like in boy, ¿verdad? En el caso de la B, como en chico o en el muchacho, ¿verdad? B o Y sería así. B. 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 Este, ¿verdad? Que es como en esa de stuff, que es la V o la B pequeña, que nosotros le llamamos. Nosotros le podemos decir B as in Victoria. B como en Victoria. Pero en este caso, esta B es B. 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 ¿Qué pasa? Su labio inferior va a tocar sus dientes superiores y va a generar el sonido. B. 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 Esa sería la diferencia entre esas dos B, ¿verdad? Bueno, la V y la B, ¿verdad? La vial y la vidental, casi igual que en el Spanish. Lo mismo con la M y la N, ¿verdad? M as in Mary, la M como en María, ¿verdad? En N as in Nancy, la N como en Nancy, ¿verdad? Cómo les estoy diciendo el alfabeto de esa manera? Así se llama fonetics, se llama fonético, ¿verdad? Es para que no se confundan las letras de la manera en la que la persona le está diciendo. Bueno, pues, si usted está con alguien al teléfono o usted tiene la oportunidad de darle una información de alguien al teléfono y necesita que se lo hagan. El spelling tiene que preguntarle si es una información demasiado importante de manera fonética para no cometer ningún error. Entonces, de esa manera se lo van a decir. Algunos se lo van a decir de tango, alfa, charly, etcétera, ¿verdad? Se lo van a decir como el alfabeto militar, algunos otros pues nada más fonético. Entonces, lo mismo. M, 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 que sería la M, ¿verdad? And then we have la N, que sería como en Nancy, en, 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 ¿verdad? Así de esa manera se pronuncian esas dos, que son las que pues tienen un sonido bastante parecido cuando la persona está hablando, ¿verdad? Tienen un sonido bastante parecido. Entonces, este es stop, 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 stop. Este es guesses, 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 ¿verdad? Y esta palabra es about, about, about. Bueno, acá tenemos esa lectura que es acerca de Lorraine Nelson. So, we are going to go ahead and answer just the question. Lorraine's house, right? There is, what do we have here? There is a what? Triché. Ah, pero en este caso, fíjense que nosotros acá tenemos que es una stove, pero es una sola, no son varias. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a utilizar there is. Fíjense que les voy a comentar algo, ha comenzado a llover acá por mi casa y pues espero que me dé tiempo para que terminemos la clase porque mi techo es de sin calum. Entonces, ustedes se imaginarán el pequeño ruido que hace, ¿verdad? Si no me escuchan, por favor, me avisan para incrementar un poco mi tono de voz o para hacer eco con mi mano. Vamos a ver. There are, muy bien, there are. Vamos a ver two beds in the floor. That nos comenta. Ya vamos a ver por qué razón estamos poniendo uno con uno y el otro con otro. Que será nuestra clase de hoy. Vamos a continuar. Three chairs, ¿verdad? Y, por último, tenemos que hay tres sillas. Vamos a ver si la plataforma virtual nos deja que la tome. Si no, ya vamos a ver. There are three chairs, ¿verdad? Y aquí tenemos esto. De nueva cuenta, ¿verdad? Con los números, este, por favor, están de upside down, lo siento. Las tengo upside down, ¿verdad? Las tengo de cabeza. Aquí son three chairs. Y two beds in the floor. Entonces, yo creo que ese es lo que me pasó a mí, teacher, porque... Tiene upside down también. Ajá, la primera de... Aquí es ella, de Sandra. Ok. Ajá, esa es la que no me da y es que quizás están... Sí, parece que las está tomando, aunque la verdad es que aquí realmente, pues, no nos dice que tenemos que llevar el orden correlativo de él. Ajá, porque... Quiero ver, de segundo yo puse Colorful Painting. Ajá, y de último puse Many Books. Revíselo, porque al parecer la segunda sí es Colorful Paintings, ¿verdad? Es la segunda, la Colorful Paintings. La verdad es que la indicación no nos dice que tenemos que seguir el orden, pero si se ve en el párrafo de Lorraine, que es lo primero que está. Bueno, lo primero, si haremos la correlación de lo que es el párrafo, primero es Many Books y luego tenemos las Colorful Paintings. Pero, de todas formas, lo voy a reportar porque si se lleva la correlatividad de lo que es el párrafo, sí le va a salir malas. Entonces, pruébenlas así, ¿verdad? Así como están estas, este, de igual manera, le voy a mandar una foto al grupo de UAH para que ustedes lo tengan y las puedan ver cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, este, con respecto al número tres, me decía alguien, pero ese es... Gracias, Darna. El 3.2, diga, Edith. La verdad que a mí solo me dio problema entre la 2 y la 3. ¿Entre la 2 y la 3? Ajá, el orden ese. El orden ese. Sí, es que yo... Yo lo cambié y ya la tomo. Y ya la tomo como buena. Ah, ok. Es que, bueno, si seguimos la... Como les digo, si se sigue la correlatividad, primero va Many Books y después Colorful Paintings, ¿verdad? Pero lo voy a reportar porque si no, no se puede seguir la correlatividad. Lo voy a poner, lo voy a reportar hoy en la noche para que lo puedan ver mañana en el 2.12 y puedan hacer algo por el ejercicio porque la verdad es que si está upside down no está bien. Vamos a ver. Ok. Aquí está el 3.2. Ok, tenemos el 3.2, ¿verdad? Que es un Knowledge Check. Dice acá las instrucciones que hay que mirar la imagen y que hay que responder correctamente sobre la profesión de cada uno. Colocar la mayúscula al inicio de la oración. Dice, de cada oración, el punto final en caso no es... El punto final en este caso no es necesario y ya está colocado. Dice. Muy bien, vamos a ver. Tenemos uno acá, ¿verdad? Doctor Knops, receptionist, etcétera, etcétera, ¿verdad? So, aquí dice el uno, ¿verdad? What's his job? ¿Qué es su trabajo? ¿Cómo nosotros responderíamos? He is a pilot, ¿verdad? Tengamos cuidado, no es pilot, ¿verdad? Pilot is the one that we write it down over the whiteboard. El pilot es con el que nosotros escribimos en a whiteboard. Pilot. Este es pilot, ¿verdad? Pilot. Ok, veamos el siguiente. What's her job? She is a flight attendant, ¿verdad? Ella es una azafata, ¿verdad? O una hermosa. Dígame, alguien está hablando pero se la escucha cortado. A mí esa de flight attendant, esa me salió mala. Completamente mala le salía. No todas, pero sí esa donde es la azafata, esa me sale mala. Habría que revisarle si no le está dando doble espacio, porque a veces es el doble espacio el que hay que hacerlo. Y acá nos pide que comencemos la oración con mayúscula. Diga. Sí, la comienzo con mayúscula, pero la hago contractada. She is a flight attendant. Con la contracción hay que tener bastante cuidado, porque si no está tomando lo que es el apóstrofe recto, le va a salir malo. Porque en el caso del mío, lo que me genera es monatilde, no me genera el apóstrofe de manera recta, ¿verdad? El mío tiene el apóstrofe. Entonces. Porque me ha dado varias correctas. Me ha dado varias correctas. Entonces hay que verificar, hay que verificar en este caso, hay que verificar lo que es, qué es lo que le está pasando. Si no reinicia la página, porque puede ser que se está poniendo doble espacio o algo más. Porque si se fija usted acá, al parecer con contracción o sin contracción, la toma de manera correcta. Si la puede hacer sin contracción, hágala sin contracción para que le sea más factible, ¿verdad? Entonces, lo importante es que la completen, ¿verdad? Si usted sabe que se puede hacer con contracción, excelente. Eso es bueno. Usted lo puede escribir así. Pero acá, la que la plataforma le tome por correcta, esa ponga, ¿verdad? Aunque ustedes sepan que se puede hacer con contracción, ¿verdad? Alguien me dice que la siete le ha dado problemas. La de musician, what's her job? She is a singer, ¿verdad? She is a singer. She is a singer. ¿Verdad? Ella es una cantante. She is a singer, ¿verdad? Ella es una cantante. Oh my gosh, ahí viene la tormenta. Oh my gosh. Ok, she is a singer, ¿verdad? En la siete, acá, she is a singer. ¿Verdad? Acá tenemos esta. En la número ocho, ¿verdad? Tenemos what's her job. ¿Cuál es el trabajo de ella? En este caso, el trabajo de ella es una judge. Entonces, veamos acá. She is a judge. Are you here? That's why I don't like a winter. I like the winter, but not like this. Ok, aquí tenemos. She is a judge, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en la formación de las oraciones, ¿verdad? Si ustedes lo pueden ver ahí, con lo que son los trabajos, para necesitar llevar el artículo. Necesitan que lleve el artículo, ¿verdad? ¿Y en el once, Ticha? En el número once. El once, el doce y el trece no me salen bien. Ok. Vamos a ver. Acá tenemos, en este caso, el chef o el cook. Ah, yo pongo cook y chef. No, solamente tiene que poner uno. ¿Tendría que hacer solo uno? Sí, solamente es uno. Ok. Entonces, es cook. Puede usar cualquiera de los dos, en realidad, significan lo mismo. Pero, solamente es uno el que tiene que utilizar en la elaboración. No, los dos, sí. Ok. Para expresarlo usted puede utilizar cualquiera de los dos. Pero, al escribirlo acá, en lo que es la plataforma, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que hacerlo en este caso con lo que es el... Solamente uno solo, ¿verdad? Uno solo. A ver si no lo pongo. En el doce me dice que es waiter y waitress. 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 No sé cómo se pronuncia. Waiter and waitress. Eso se... Lo que pasa es que hay unos nouns, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Hay unos nouns que tienen la división entre masculino y femenino. Como, por ejemplo, son los meseros. La mesera es waitress y el mesero es el waiter. So, entonces, este es uno de los que tiene su división entre masculino y femenino. ¿Cuál es el que se utiliza para uno de los dos? Entonces, es uno de los nouns que tiene. Diga. Este, ahí en el ejercicio que está haciendo, se le tiene que poner la A antes. Por eso le está saliendo en mano. Sí, verdad. He's a waiter, I, she's a waitress. Mire, qué chula yo, ¿verdad? Gracias. Pues, seguir pensando en la lluvia que me va a ir al internet. No es que hubiera qué problema me causan. Bueno, no sé si los gatos, ¿verdad? Porque la vez pasada, les cuento así, en un comercial, ¿verdad? Bueno, yo tengo gato, ¿verdad? Y sí hay otro gato. Y habían subido al techo a morder el cable. Entonces, cada vez que llovía, cada vez que había un viento de lluvia, lo que fuera, el servicio de internet se iba. Entonces, este, he quedado con aquello de cada vez que llueve, estoy que se va a ir al internet, se va a bajar el internet. Y yo estoy con esto, y así, ¿verdad? Y lo mismo me ha pasado por las tardes que estaba trabajando. Y cuando lloví, yo se va a ir al internet. Hasta que un día vino el servicio técnico y se subieron al techo, ¿verdad? Y vieron que el cable estaba mordido. Y en efecto, los gatos lo habían mordido. Y pues estoy con aquello que no lo vayan a morder otra vez, ¿verdad? Así que ese es el comercial, ¿verdad? De lo que me pasó. Y después es que ahorita estoy con la mente. Oh my gosh, y me faltan unos minutos. Vale, no se vaya el internet. Para no dejarlos cortitos. Bueno, aquí está, ¿verdad? Este, lo lamento. Yo le estaba poniendo el gis y solamente eso. Este, sí, con los, ¿verdad? Con lo que le decía, los nouns. Entonces, cada vez que usted tenga un noun, utilizando un noun, en este caso usted necesita utilizar un artículo. Para mencionar es un, es una, ¿verdad? En este caso con lo que son las profesiones, ¿verdad? En el 3, en el 3.2, que era el que comentaban. Entonces, acá, fíjense que lo toma con mayúsculas y sin minúsculas. Porque acá puse el gis sin mayúsculas y lo está tomando. Entonces, podrían ustedes, este, intentarlo de esa manera si les está dando algún problema. Con lo que es el midterm en la letra C. Sí podemos contestar parte de la letra C del midterm, ¿verdad? Este, casi me quedan 10 minutos. No sé si hay una pregunta acerca de este ejercicio. ¿O alguna otra pregunta? No. Sí, no. Gracias, profesora. Ya saben. Bueno, este, vamos a ver. En el sección 3, ya en el último. No voy por acá. Vaya, vaya. En la parte C. A, B, C. Un Scramble the Sentences. Acá usted va a hacer un Scramble the Sentences. Esto lo voy a ocupar para explicarles lo que íbamos a ver el día de hoy, que es There Is y There Are. ¿Verdad? Por acá tengo algo que les voy a compartir en este momento, que es con respecto a eso mismo. Y me van a disculpar que no les he pasado la lista primera vez, pero se la voy a pasar ya de último. Este, por este día me disculpo que no se las pasé las dos veces, pero es verdad, en alusión a que ya estamos un poco cortos de tiempo, se la voy a pasar de último. Tenemos acá There Is and There Are. There Is and There Are is for things that you know that you have in one place in your house, right? It could be furniture, it could be any type of object, something that you would like to express them. En este caso, el There Is y el There Are es para expresar que hay un objeto o objetos, ¿verdad? En una parte en específica de un lugar o de una casa, que es lo que estamos viendo nosotros al momento, ¿verdad? Este les puede servir para decir lo que hay, ya sea utilizando, pues puede usted decir alimentos, cualquier cosa que a usted se le ocurra, ¿verdad? Para zapatos, etcétera, no solamente para dependencias en el hogar o, en este caso, mueblería, que es lo que estamos viendo en el momento. Entonces, tenemos acá una pequeña fórmula, ¿verdad? There is a fórmula. This will be like a general fórmula. Esto es como una fórmula en general. We will have the word there plus the verb be. In this case, it's going to be either singular or plural, plus the noun that could be singular or plural, plus your complement, plus the little that or the point. Aquí usted tiene esta fórmula general, ¿verdad? Va a tener la palabra there, va a tener su verbo be, ya sea plural o singular, que va a ser is or are. Va a tener su nombre, ya sea plural o singular. Y vamos a tener un complemento si así lo necesita, ¿verdad? Esto depende de lo que usted esté haciendo y el punto al final. Now, we have here some sentences that are singular. Aquí nosotros tenemos oraciones que son singulares. ¿Por qué son singulares? Primeramente tenemos el verbo be is y sabemos que el verbo be is es singular. Posteriormente tenemos el artículo a, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos este artículo a or an, usted puede decir a, aquí hay algo singular. No tenemos plurales, ¿verdad? Teniendo este artículo, aquí no cabe ninguna opción para plural. Como pueden ver acá, there is a cell phone, there is a chair, there is a table, there is a bottle of water. Here, aquí, ¿verdad? Let's be careful with count and uncount nouns. Vamos a tener que tener un poquito de cuidado con los nombres contables y los no contables. Recordemos que aquellos no contables son los que dependen de una medida, ¿verdad? Para poder generar el conteo de ellos. En el caso, agua, ¿verdad? Yo exactamente, esta agua adentro de mi envase, yo no puedo saber cuánto hay. A menos que yo tuviera una probeta y mira los mililitros que tiene. De igual manera, ya le estoy dando una medida. Entonces, para yo saber en un no contable cuánto es lo que tengo, tengo que darle una medida. Por ejemplo, el agua, a bottle of water, una botella de agua, ¿verdad? There is a bottle of water. Hay una botella de agua. Entonces, ahí yo ya le di la medida a la botella, ¿verdad? Bueno, no a la botella, al agua en sí. Y así sucesivamente con cualquier no contable. En el caso del café, los frijoles, el azúcar, ¿verdad? Todo aquello que no podemos contar, sino que depende de una medida. Incluso el pan, ¿verdad? No lo podemos contar, porque el panadero ya sabe que da por la cora cuánto. Seis, tres, dependiendo, ¿verdad? Entonces, no podemos contar en sí el pan tal cual, sino que dependemos de comprarle la cora al panadero y el panadero nos dice cuánto nos va a dar por la cora, ¿verdad? Entonces, él está dando la medida al pan en sí. Entonces, ahí tenemos esa parte con los no contables. ¿Lo vamos a ver más adelante? Sí, vamos a ver unos contables más adelante. Luego tenemos el plural. In the plural, you are going to have three words in a special. Va a tener tres palabras en especial. Some, que sería esa, ¿verdad? Some. Some. Y aquí vamos a ponerlo de otro color. Some. Va a tener usted any. Y va a tener esta pequeña negación, que es el no, ¿verdad? No. Este some y el any son utilizados para dos cosas en especial de manera distinta. Y lo vamos a ver en este momento. ¿Verdad? Acá tenemos esta parte en la presentación. Sí lo pueden ver. Sí ven la presentation. ¿Quién es mis? Sí. All right. So, here we have a and on, ¿verdad? Lo que teníamos anteriormente, los artículos a and on. Fíjense que estos artículos pueden ser para nombres contables, que es lo que vamos a ver más adelante. Manténgalo presente, contable, ¿verdad? Cosas que se pueden contar. Por el momento, recuerde que A es para nombres comenzando con una consonante y A para nombres comenzando en una vocal. Ahora bien. Some and any. Some and any, they got two different uses. Tiene dos usos diferentes, ¿verdad? Some, we have it for things that you can use in positive way. So, you mean that there is something there. And you can use it for questions, too. Depending on what question you are asking for, you are going to be offering something, requesting something, or suggesting something, right? But that's another thing. Any, you are going to be using it for in negative, right? And as well, you can use it on questions. And we are going to study them. In this case, tenemos some and any, ¿verdad? En el caso de some y any, como les comentaba, tienen dos usos bien separados el uno del otro. Some, para cosas positivas, o que sí hay, ¿verdad? Entonces, podríamos decir algunos, algunas, etcétera. Y any, para lo que es cosas negativas. Entonces, decimos ninguna, ningunos, ningunas, ¿verdad? Son, de alguna manera, cuando usted está estructurando una pregunta, puede que usted esté ofreciendo algo, pidiendo algo o sugiriendo algo. Pero esto, eso depende de su estructura, la que tenga, como ustedes lo pueden ver en los ejemplos. Aquí, ¿verdad? No vamos a estar preguntando nada de esto porque no tenemos esta estructura, no tenemos el goal. Solamente vamos a ver quién, entonces lo podemos ver como un request. Y tampoco estamos viendo el how about. Entonces, acá, ¿verdad? Este, con lo que son las preguntas, posteriormente vamos a ver las preguntas con there is and there are. Pero ahorita solo tenemos lo que son afirmaciones. Entonces, recordemos, son positivo, si hay, any negativo, no hay, ¿verdad? En este caso. Entonces, vamos a ver nuestros ejemplos. Veamos los ejemplos. Acá. Y acá tenemos nuestros ejemplos, ¿verdad? There are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas, ¿verdad? En la cocina. ¿Cuántas hay? Pues no sabemos. Solo sabemos que hay algunas. Puede que hayan tres y nosotros somos cinco, entonces no nos alcanza, ¿verdad? Si nosotros decimos la siguiente, there are not, puede contractarlo y decir, there aren't, there aren't any armatures in the living room. No hay ningún sillón en la sala. Entonces, esto quiere decir que definitivamente el espacio está vacío, ¿verdad? No hay pero ni una silla, ¿verdad? No hay nada para sentarse ahí en el suelito. Entonces, en el tercero, usted dice, there are no armatures in the living room. Lo mismo pasa. Aquí definitivamente este no, completamente como el en y ninguno, nada, absolutamente nada por toda la casa. Ya buscamos y no hay ningún sillón. Entonces, aquí absolutamente esto es un cero. No hay nada. ¿Cuál puede utilizar para explicar la negación? Pues depende de lo que quiera decir, ¿verdad? Probablemente en el living room no hay ninguno, pero puede ser que en uno de los cuartos haya uno. Algunas personas tienen un sillón en su cuarto, ¿verdad? Hay otras que no. Entonces, puede ser que haya uno en algún cuarto. Pero en el otro, ya buscamos en todos los cuartos de la casa y ahí sí, pues definitivamente no encontramos nada, ¿verdad? No encontramos nada. ¿Por qué esas tres opciones? ¿O por qué las dos opciones en el segundo? Porque cuando usted compra una casa, es posible que los dueños o los inquilinos anteriores dejen cosas. Allá es bien común que la gente prefiera rentar apartamentos ya amueblados que en lugar de tener muebles. ¿Por qué razón? Porque a veces usted no se puede llevar sus muebles y la mudanza es carísima. Entonces, hay mucha gente que si usted va por las calles de los barrios de dinero, usted va a ver muchas cosas en la basura o va esperando en el bote de la basura, ¿verdad? Electrodomésticos, sillones, sillas, todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Entonces, en este caso es por esa razón que a veces, gracias Modesto, muy amable, ahorita les paso la lista. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Hay mucha gente que utiliza la tercera opción porque en algunas casas los inquilinos previos o los owner previos, pues dejan cosas, ¿verdad? Dejan cosas y usted las puede utilizar porque por lo general están en muy buen estado. No las dejan porque estén dañadas, sino porque no las pueden llevar, ¿verdad? Literalmente. Así que vamos a ver y vamos a pasar lista en este momento. Cuando, correcto, o cuando se mudan hacen una venta de garage también para agarrar un poquito de dinero. Hay mucha gente que, pues, se muda por la cuestión de que ya no alcanza a pagar, ¿verdad? Es una situación bastante complicada ya. Es el tener una casa es difícil, 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 ¿verdad? Y la mayoría de gente que tiene su casita es una gente que tiene, pues, que ha hecho bien las cosas y ha pensado bien en su futuro. Así que vamos a ver. Voy a pasar lista, señoritas y caballeros. Por favor, me contestan el present o me ponen en el chat si tienen problemas de micrófono. Vamos a ver a Ana y a Anette. Aquí la tengo, enfrente. Gracias. Gracias, ha estado participando. Edilia, Roxana. Edilia, hoy no la he visto, la tengo por acá. Present. Gracias. Edith, yo sé que ha estado aquí. Stephanie, Priscila. Present, Miss. Thank you. Lili, por ahí la vi en la cámara. Present, teacher. Carlita Alejandrina. Present, Miss. Gracias. Catherine, Stephanie. Present, Miss. Thank you, Catherine. Tatiana. Present. Thank you. Luis, yo lo vi por acá al principio. María Elena. Thank you. María Elena, ¿sí la tengo por acá? No. María Margarita. Present, teacher. Gracias, muy amable. María Verónica. Present, teacher. Gracias. Miguel Ángel. Present. Gracias, Modesto, ahí está participando. Nancy Judith. No. Nancy. Nancy Milagro. Present. Gracias. Nathalie Michelle. Present. Norma Marbelli. Permita, aquí la tengo. Present. Gracias. Rubén de Jesús. Present. Gracias. Rubia. Sí, aquí está. Ruth Elizabeth. Present. Gracias. Ruth Milagro. Present. Gracias. Sandra Patricia. Present, Miss. Thank you. Stephanie Natalie. Present. Thank you. Thank you. Sol Mayanera, por aquí la veo. Present. Thank you. Susana Gabriela. Sí, Rubia, aquí la tengo, gracias. Susana. No, Susana. Ok. William. Por acá lo veo. Thank you. Thank you. Yes, I'm here. Thank you. Muy amable. Gracias a todos por estar presentes este día. Pues espero que hayamos aprendido algo nuevo, algún vocabulario nuevo. Mañana vamos a continuar con el There Is and There Are. Pasen muy buenas noches, descansen, y gracias que la lluvia me dejó terminar, ¿verdad? Have a good night. Take care. Y cualquier pregunta, ¿verdad? Hit me on WhatsApp. Cualquier pregunta que tengan, háblenme a WhatsApp, ¿verdad? Bye-bye. Good night, teacher. Thank you. Good night. Rest and relax. Bye. Bye.